Saludos y bienvenidos a tu aming bonita y es un episodio de Shikoman, CurveStoryMode ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 y y y son de ¡Scoate sabio apay, frayere! ¡Ruby! 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 ¡No! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Bá, esti nebun! ¡Vine fantoma! ¡Ruby! 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 y 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